Sí, así es, Damián, sobre todo por cierre de sucursales de algunas entidades bancarias y la preocupación que existe en este sentido. Por tal motivo, nosotros ahora estamos con Juan Carlos Navarro, el exsecretario gremial de la bancaria, y vamos a conocer algunos detalles justamente en cuanto a esta protesta y en qué se enmarca. Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Sí, la bancaria ha alargado un plan de acción a nivel nacional con respecto a la decisión que tiene tomado tanto la autoridad del Banco Santander como la del Banco Francés de llevar a cabo cierre de sucursales en el país, si bien no afecta a todas las provincias, pero se habla de casi un 25% de las sucursales que tienen establecidos estos dos bancos, que son importantes y con sucursales distribuidas en varias provincias. La decisión de la bancaria es llevar a cabo unas asambleas el día jueves y el día viernes a las dos últimas horas, informando a los compañeros y tener la presencia para ver si se puede revertir esto y exigir que el Banco Central tome algunas medidas para evitar estos cierres de sucursales y por eso garantizar los puestos de trabajo. ¿Se sabe o se tiene conocimiento en qué provincias podrían producirse esos cierres? En lo que tenemos conocimiento es de algunas localidades, no de acá de Entre Ríos, sino del interior del país, del Banco Francés y también del Banco Santander. Creemos que acá no corre tanto riesgo el Banco Francés porque es la única sucursal y está en una cabecera de departamento. Sí nos preocupa la situación del Banco Santander, que tiene cuatro sucursales y una también en Vitoria, que es también jurisdicción de la seccional nuestra, pero hasta ahora no han dado una información precisa al banco de cuál sucursal tendría previsto ingresar. La bancaria hizo una presentación en el Banco Central porque se desreguló con el gobierno anterior la apertura y cierre de sucursales y el Banco Central ha modificado esa resolución que estaba del gobierno de Macri en donde se les permitía a los bancos cerrar o abrir cuando quisieran y ahora esto puede permitir un freno, pero no descartamos que con el correr del tiempo pueda producirse cierre de algunas sucursales. ¿Esto ya genera de todos modos preocupación en los trabajadores que trabajan en este tipo de sucursales? Sí, lógico, lamentablemente esto genera una preocupación porque sabemos que por ahí ofrecen algunas reubicaciones, pero las distancias a veces no son tan cercanas, por lo tanto el cierre de una sucursal trae acarriado la pérdida del puesto de trabajo de casi todos los compañeros que están en esa sucursal. ¿Cuántos trabajadores pueden desempeñar sus tareas en una sucursal, por ejemplo? En una, más o menos, son de 15 empleados, en el caso del Banco Francés aproximadamente, y después el otro banco en las cuatro sucursales, las cinco sucursales que tiene la jurisdicción nuestra, están por encima de los 30 empleados. Esperemos que en el ámbito, que en todo el país se pueda frenar esto, teniendo en cuenta también la situación de pandemia y la incertidumbre laboral que hay en muchos trabajadores. Por lo tanto, además son empresas, grupo económico que le ha ido muy bien, incluso dentro de la pandemia han tenido importantes ganancias, por lo tanto creo que podrían mantener las sucursales sin inconveniente. Lo que pasa es que, bueno, para ellos la rentabilidad tiene que jugar un rol preponderante y si no está dentro de los números que ellos pretenden, no tienen ningún inconveniente de agarrar y cerrar, de indemnizar a los empleados, incluso si dentro de un año o dos años la tienen que abrir de nuevo, no tienen inconveniente de hacerlo. Juan Carlos, entonces para reiterar, ¿cómo es lo de las asambleas hacia finalización de esta semana y si eso va a generar que no haya atención al público durante esas horas? Bueno, la idea nuestra es hacer una asamblea en esos bancos a partir de las 10. Eso nos llevará un tiempo, podrá generar algún inconveniente con la atención al público. Y después veremos la semana que viene, también está informado de esto el Ministerio de Trabajo y lo que la bancaria está solicitando, como mínimo, una mesa de diálogo en el ámbito del Ministerio de Trabajo para exigir también de que estos bancos se abstengan del cierre de sucursales. Por esta semana, jueves y viernes. Por esta semana, jueves y viernes.